¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me conocido que yo sentía comienes el año que estaba haciendo carrera No es seguro que es una parte más Hiva la mano ¡Bien! 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 ¿Qué es lo que es? ¿Qué parte? Esa es la otra vez que yo le dije a Santa. ¿No es lo que yo como que yo le digo? Pero yo me lo como que no me lo como que no me lo como. ¿Está trabajando? ¿No? 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 ¡No! 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 ¡No puedo darles que estoy grabando! ¡No puedo darles que estoy grabando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué junto a la gente! ¡Bien! ¡Bien! No me has bajado grande, cabrón... ¡Bien! 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 ¿Dos hemos llegado el mercado? ¡Bien! ¡Bien! A ver gota de 9, 3M! de los mercados, de más a 4 euros, los que vendemos mucho. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ole! ¡Papá, adelante! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡En ale, 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 ale! ¡Cumplen, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Arre website, esta es una zona que se ha montado por las ciudades! ¡La y v een ale, 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 ale! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias, Wei! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡V953-8-6-5-4-6-7-7-7-8-7-4-7i ¡Game gucken! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.